Ok, ¿estás de acuerdo con el proceso de paz? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque es lo mejor para todo el planeta. Porque la naturaleza está otra vez naciendo, todos los árboles son más verdes, las aguas son ahora más puras, los mares son más azules, los cielos son azules, las nubes son blancas, la luna es blanca, las estrellas brillan con más fuerza, nuestra estrella natal llamada Sol sigue brillando para nosotros a través de todo el tiempo que ha transcurrido en el universo. Además de eso, se han conformado nuevas galaxias, una llamada Andrómeda que es muy lejana a nosotros y también está la Vía Láctea.